El Centro Cívico de la Plaza de España acogía el pasado viernes esta jornada en la que entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche se realizaron las extracciones de los voluntarios que acudían a esta cita solidaria. Esta jornada se incluye dentro de la campaña que han puesto en marcha la Asociación de Donantes y Cruz Roja, que desarrollan también charlas de sensibilización en los colegios e institutos para concienciar a los más jóvenes de la importancia de las donaciones. Las charlas se hacen todos los días, dos semanas, en todos los colegios, para inculcar a los chicos para unos futuros donantes de sangre y también que esos mismos chicos o chavales, para que vayan a sus casas y le digan a sus padres o a sus familiares que vayan también a dar sangre. Es uno de los objetivos también que desde Cruz Roja Española nos planteamos, el de promover y facilitar y potenciar la donación no solamente de sangre, sino también de órganos, etc. A la jornada de extracción asistía como voluntario el alcalde Diego Ortega, que felicitó a los dos colectivos organizadores y les animó a seguir en esa línea de concienciación social para promover las donaciones. Ese signo sencillo, pero que es un signo de altruismo y un signo de generosidad y un símbolo también de solidaridad de unas personas para otras, pues creo que es una de las formas más importantes de colaborar socialmente con los demás y uno de los signos de altruismo más importantes que pueden caracterizar o que puede tener una persona. Donar ese mayor tesoro que tiene una persona, como es la sangre. El alcalde estuvo acompañado del concejal de Sanidad y director médico del Hospital Mancha Centro, Juan Sánchez, que valoró el espíritu solidario de los alcazareños en donación de sangre, ya que si la media española se sitúa en 38 donantes por cada 1.000 habitantes, en Alcázar es de 1.47, un dato que se acerca a la media europea fijada en 50 donantes por cada 1.000 habitantes. Pues este tipo de iniciativas en las cuales puedes introyectar el modelo a la gente joven y hacerlas más responsables en ese sentido y crearles que se den cuenta la idea, que se den cuenta de la necesidad perentoria que tenemos de obtener sangre. A esta campaña se han sumado por primera vez los cuerpos y fuerzas de seguridad, como la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, además de los funcionarios de la prisión de Alcázar y los bomberos. En total, la asistencia fue de 75 personas, 69 de Alcázar y 6 de otras localidades, de las cuales 28 eran nuevos donantes. Entre todas las donaciones se obtuvieron 50 bolsas de sangre, que sumadas a las 21 obtenidas en el punto de extracción, en ese mismo día hacen un total de 71.